El proyecto Metro Energía avanza con la energización, pruebas y puesta a punto de sus cuatro transformadores de potencia. Además, se inicia la fase de migración que permitirá llevar el fluido eléctrico a las líneas 1, 2 y 3. Esta es la subestación de alta tensión más grande y más moderna del país. En el Metro seguimos trabajando. Gobierno de la Ciudad de México Ciudad innovadora y de derechos